Hola, muy buenas tardes. Sí, fue un partido muy ajustado. Creo que nosotros estudiamos muy bien al rival. Sabíamos que tenía jugadoras desequilibrantes, que las supimos marcar bien. Bueno, tuvimos muchas oportunidades de goles, la verdad no las pudimos concretar, pero bueno, es un punto súper importante porque Católica es un gran equipo y bueno, yo creo que este punto nos va a servir bastante para lo que viene. No, la verdad, muy cómodo. He jugado siempre en el mediocampo, entonces la verdad me siento muy cómodo jugando ahí. Creo que sí puedo mejorar mucho más quizá de frente al arco, pero la verdad que me siento muy bien ahí. Pucha, a ver, nosotros queremos ganar. Esa es la premisa de esto, queremos ganar. Para nosotros son dos puntos que no sumamos más. Hicimos las cosas, nos preparamos para poder competir, nos preparamos para poder jugar este partido de esta forma, con un equipo que juega bien al fútbol y tratar de contrarrestar su buen dominio en el medio con las volantes que tiene, que son de muy buen pie. Pero por eso te insisto. Para mí creo que todos queremos ganar y queremos ganar siempre y son dos puntos que no nos suman, nada más. Sí, mira, quizá lo concuerdo un poquito con lo que dices, porque creo que en el segundo tiempo tuvimos dos o tres ocasiones clarísimas de gol. Clarísima es que en el primer tiempo tuvimos más aproximaciones, tuvimos una llegada bien profunda, más aproximaciones. En el segundo tiempo tuvimos tres ocasiones clarísimas de gol, especialmente una de Tignado que le pega por arriba y la arquera alcanza a sacarla. Pero en sí, en general, nosotros estamos en un proceso, en un crecimiento donde nuestro punto fuerte es tratar de ser un equipo, de conformar un equipo, de tener un equipo que se asocie, que busque generar el juego y por momentos hoy día lo logramos hacer. Sí, a ver, dentro de la planificación es que ellas se muevan, tengan mucha movilidad. O sea, que cuando defendemos tengamos tres jugadoras, una por izquierda, una por el centro y una por derecha, pero cuando atacamos que aparezcan por todos lados. Si es del centro hacia afuera, de afuera hacia adentro, no es lo mismo. Lo hizo en el segundo tiempo Sol también que entró y que tiene mucha dinámica y por eso, tanto Tignado, Montenegro, Medel, nos generan esa movilidad que es la que buscamos. Sí, sí, en el momento, a ver, influye también un poquito el cansancio, ya estaban muy agotadas las chicas que cambié. Especialmente el tema de Merino fue el cambio por Quintana Sandoval, era para sostener un poquito más en esa zona donde estaba apareciendo una volante de ellas y la delantera por izquierda que se recogía a ese espacio. Tratamos de contrarrestar ese espacio con ellas y lo de Cortés, Anaís y Sol, tanto por Medel y Tignado, es parte de la movilidad que buscamos. Son chicas muy dinámicas y que nos generan esas posibilidades. Pucha, yo lo único que pido es paciencia, un poquito de paciencia, porque nosotros estamos en ese proceso de generar ese equipo. Ya llevamos dos o tres partidos seguidos donde hemos prácticamente jugado con el mismo equipo excepto algunas niñas enfermas, como Maura Gómez, como Rosa Rodríguez, que estaban enfermas y no pudieron estar acá, o Caro Verdugo, que estaba suspendida. Pero una base del equipo se está plasmando y ese es el fuerte que queremos conseguir. Y por ahí yo creo que van a llegar los resultados. Para mí el jugar mejor, cosa que no lo hicimos en ciertos partidos, del campeonato, claramente, el jugar mejor nos va a llevar a tener mejores resultados. Un partido difícil, trabado, fuimos superiores, pero no se nos dio el resultado, no entró nunca el balón. O sea, igual por mi lado estuvo marcado el juego, se dio harto por la banda izquierda, dimos muchos pases, pero tampoco pudimos concretar por la orilla, como que igual intentamos dar el juego más por al medio que por las bandas. O sea, ya damos vuelta a la página, pensando en el rival, con las mismas ganas, la misma actitud, a esperar que se nos dé el resultado. Y nada, esperamos esos tres puntos. Bueno, un partido que seguimos que iba a ser duro, sabemos que las jugadoras de Unión son muy fuertes, muy aguerridas en la marca. Tratamos de distribuir el balón, tener el balón, lo tuvimos, con más del 70% del tiempo el balón, generamos las ocasiones, pero bueno, al final, como le explica a la jugadora, esto no deja de ser un deporte, no deja de ser un juego, puedes hacer todas las cosas bien, el balón no entra. Pues hay que seguir afinando eso un poquito más. Lo tuvimos de cabeza, lo tuvimos con pase atrás dentro del área, lo tuvimos desde afuera, lo tuvimos con pase filtrado. Pero bueno, si no entró, no entró. Bueno, un equipo muy competitivo, muy fuerte. Se hace muy fuerte y muy fuerte desde el local. Pero bueno, es un rival más que tenemos que encontrarnos. Tenemos que sacarnos este empate, que evidentemente tiene sabor a derrota, porque creo que merecimos mucho más. Pero bueno, tenemos que buscar y estar más finos contra Iquique, porque Iquique tiene muchísimo peligro y todos los equipos del profe Claudio son muy competitivos. Gracias. 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 Gracias.